Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. El sector turístico de Tamaulipas se declaró listo para recibir a más de un millón de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, que se presume dejarán una derrama superior a los 650 millones de pesos. La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo en Tamaulipas, Mónica González García, dijo que las playas, balnearios, centros recreativos y parques ya se encuentran preparados para atender a los visitantes que tendrán como destino esta entidad. También es importante destacar que diversas fuerzas federales, estatales y municipales coordinarán acciones y programas encaminados a brindar vigilancia y protección a los visitantes, tanto en carreteras como en centros recreativos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia de un juez de distrito quien impidió la inscripción como beneficiaria del Instituto Mexicano del Seguro Social a una persona por estar casada con otra del mismo sexo. Los ministros integrantes de la segunda sala anularon la resolución luego de que el juez tercero de distrito desechara una demanda de amparo en la que se reclama la decisión del IMSS de no inscribir a una persona en el régimen de seguridad social, argumentando que la ley del Seguro Social no permite registrar como beneficiario en el supuesto de matrimonio o concubinato a una persona del mismo sexo que el asegurado. En Rusia un hombre volvió a nacer. En el video se puede observar como el peatón intenta cruzar imprudentemente una avenida corriendo de un lado al otro de la calle al adelantarse a un vehículo, el cual su pasajero grabó el video. El hombre no observó que otro auto rebasaba toda velocidad e intentó detenerse pero no fue suficiente. El espejo derecho del auto golpeó al peatón que cayó a la mitad de la carretera. Milagrosamente el hombre se levanta y regresa a la orilla. Esta es la información más oportuna de este jueves 29 de marzo. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo para mantenerlo al tanto de lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!